Eso de la muñeca que supuestamente dicen que tú le echas popó, que pones un trapo y que no sé qué, eso es pura mentira. Ese es un mito que hace unos años sacó el de la cerveza la corona. De ahí surgió el... Para darle la torre al pulque. Pues ahorita ya tomó otra fuerza, fuerza el pulque, otra vuelta ya. Sí, ¿verdad? Como que de un tiempo para acá, ¿usted siente que el pulque ha jalado más? Sí, ya, ya, ya ha jalado más. ¿De cuánto tiempo más o menos? Pues ya hace unos años que, gracias a Dios, ya agarró otra vuelta el pulque, porque sí estaba muy, muy bajo, pero ahorita ya, gracias a Dios, ya otra vuelta estábamos más o menos. ¡Qué olas, mi gente! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí, entre magueyes, porque estamos a punto de enseñarles todo el proceso de la bebida de los dioses, mi mae. Del néctar de los ancestros mexicanos. Hoy conoceremos juntos cómo es el proceso, desde cero, de la preparación del pulque, mi mae. Así que acompáñenos y disfrutemos, desde Ixtapaluca, esta elaboración artesanal perfecta, hecha por bandita mexicana, bien trabajadora, de el pulcazo, mi mae. Bandita, pues aquí estamos con don José Luis, que es el que nos va a explicar todo el proceso de cómo... Nosotros ya vemos siempre el pulque ya bien servido en nuestro vaso, jefe. Ya listos para embrutecernos, pero todo lleva un proceso que es artesanal, ¿no? Y que todo es chambeado a mano y usted nos va a decir todo, todo lo que lleva este proceso para llegar al resultado del pulque. ¿Cuál es el primer paso, jefe? El primer paso es capar el maguey. ¿Capar qué? Para la banda que no sabe qué es capar el maguey, jefe. O sea, capar el maguey es quitarle el quiote, o sea, lo del medio... Lo del medio es el quiote. El quiote, ajá, exactamente. Entonces, este quiote ya está delgadito, es decir, usted lo ve, ya está delgado el quiote. Ajá. Es cuando ya está bueno para caparse, cuando ya está bueno el maguey. Ah, muy bien. Si usted se da cuenta de este, el meyolote está muy grueso. Este todavía no está bueno para caparlo. Este ya se le abre la puerta y se le quita el meyolote para que se cape el maguey. Va, va, va. Entonces, ya cuando el maguey se capa, que ya el maguey ya está capón, queda como este maguey, jefe. Este es un maguey ya capón. Este maguey. Este maguey ya está capado, ya no tiene el meyolote. Ajá. Este maguey ya está bueno para que de producto. Entonces, ¿y aproximadamente, como cuánto producto les da una, como se llama, meyolote? El maguey cuando lo echas, que lo empiezas a raspar, te empiezas a dar poquita aguamiel y va subiendo. Ah, ya, ya, ya. El producto que llega a dar aquí un maguey te da, por decir, vamos a hablar de unos ocho litros. Ah, muy bien. De aguamiel. Ajá, de aguamiel. Ajá. Lo vas raspando, va dando de a poquita, va subiendo, subiendo su nivel hasta que llegas a su nivel máximo de aguamiel. Te puede dar hasta ocho, nueve, diez litros, doce litros un maguey. Ah, no, pues, sí, no es buena cantidad. Entonces, ya un tiempo te da así aguamiel y luego retroceso. Luego ya te va dando menos, 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 hasta que el maguey se termina. Ya no da nada. Ya no da nada. Entonces, el maguey ya se termina, ya no da nada. ¿Y queda como ese? No, este es un maguey capón. A ver, el capón. Cuando ya dio producto, ya el maguey ya queda. Ah, ya, ya. Así. Ese ya lo exprimieron, ya nada más que se podía. Todos estos magueyes ya se exprimieron, ya se acaban. ¿Y qué pasa con esos, jefe? O sea, hay hasta que mueran o los cortan y... Estos magueyes los dejamos, así se pudren y sirve de abono para los magueyes que están alrededor. Ah, no, manches. Esto es un proceso bien chingón, jefe. Se pudre el maguey, todo se pudre, se acaba. Y ayuda a que los demás crezcan más bonito. Queda así como este. Aquí nos dice don José Luis que debemos tener mucho cuidado con las puertas. Yo ya me piqué el Santos también. Y dice que incluso han terminado hasta en el hospital, ¿no, jefe? Por una... Sí. O sea, se clava la espina, se quiebra. ¿Es como esta? Sí. Y tiene esquina. Ajá. Se quiebra, o sea, en la mano, en la pierna, en el pie. ¿Y cómo la hacemos como él? Que a él no le gusta que se la saque nunca, jefe. ¿Cómo la hacemos? Así queda el maguey, mira. Entonces, todo esto... Esto ya es el que se hizo abono. Ajá, todo eso se deshace ahí todo y es abono para los magueyes que están. Ah, no, pues qué chingón. Sí, así. Y como ese que nos mostró bien, bueno, a mí se me hace como el más bonito, el más grandote, no sé si sea el que da más producto, pero como todo tiempo, no necesitan meses, años, hasta que llegue a esa altura. Ah, bueno, un maguey para que esté bueno para dar producto se tarda aproximadamente entre ocho, nueve, diez, hasta quince años para que te dé producto. ¿Quince años, no? Dependiendo cómo lo trabajes el maguey. Sí, cuidar, ¿no? De los dos, es cuidar. Ajá, sí, sí, como tú lo cuides, lo abones y lo apodas, porque hay que apodar el maguey chico. Ah, es podarlo y abonarlo. Sí. Y este, ¿y las lluvias intensas, el agua le afecta o le beneficia? No, al contrario, el agua le beneficia a la planta para que... ¿Y ustedes también cuando es temporada de lluvias lo riegan y todo? No, nada, nada. Aquí todo esto es de temporal, nada más de lo que llueve. Ah, mira. Sí, señor, y aquí ya tenemos un maguey dando producto. ¿Dando producto? A ver, vamos para allá. Ah, no está bien cabrón. Ahí es donde le van raspando y ya queda el producto que es el aguamiel. Sí, ahí ya le raspan en la mañana y en la tarde, los magueyes hay que rasparlos en la mañana y en la tarde. Hay que rasparlos los magueyes todos los días, en la mañana y en la tarde. ¿Y usted, jefe, es una chamba de diario, nada más como fines de semana, entre semana? Todos los días. Todos los días tiene que venir alguien y estar aquí. Todos los días, aquí tiene que rasparse todos los días, todo diario. ¿Y siempre es usted, jefe, o hay varias personas que trabajan con usted? No, ahorita aquí nada más es una persona la única que raspa. Sí, sí, una chinguita, ¿no? Sí, ha de raspar un aproximado entre 70 y 80 magueyes. Es lo que raspa. Para satisfacer a toda la bola de borrachos que vienen aquí. Oiga, jefe, luego dicen que el pulque que probamos más pegado allá como por el centro de la ciudad, que ya es como más procesado, que ya no es tan natural como el que sirven aquí. ¿Eso es cierto, jefe? Pues, eso es lo que dicen, ¿no? Nosotros aquí tenemos puro pulque, o sea, natural, natural. ¿Y aquí es como, exporta a otro lado o todos lo venden aquí nada más? No, nosotros nada más lo que vendemos acá. O sea, no vendemos a otro lado. El pulque de aquí, el que vamos a probar, es único de esta zona. Y es cierto que el de aquí, recién raspadito y todo, ¿te le empeda más a uno? Pues, mira, no es que esté recién raspadito, ¿no? O sea, el pulque, si tú haces pulque, pulque, natural pulque, lo que es pulque, pues te va a emborrachar siempre, te va a emborrachar. ¿Y porque hay unos que no empedan tanto, será que lo rebajan o que no está tan puro? Puede ser que esté rebajado, puede ser que esté rebajado. ¿Puede ser que esté rebajado? ¿Puede pulque, pulque, con cuánto le calcula uno, dos litritos? Yo le calculo con dos litros y ya. Ya te vas rebotando aquí entre los magueyes. Exacto. Don José Luis, una pregunta ahorita que nos platicaba, ¿por qué no se le puede quitar las puntas, las espinas, para que no nos lastimen? Porque es su defensa del maguey, se puede decir. Como de no me tomes, cabrón, déjame en paz. Entonces, si tú le quitas por fin, cortas la penca, por decir, como esta. Cuando el maguey está pequeño, pues no le afecta en nada. En nada le afecta cuando está pequeño, porque ya está más grande, ya le afecta porque debe de tener sus púas. Y ahorita no le afecta porque como el maguey va creciendo, lo vamos apodando, entonces las pencas se van quitando. La naturaleza viene impresionante, jefe, ¿no? Como hasta las plantitas se defienden de los humanos. Todos tienen sus defensas. ¿Y este espacio ya tiene muchísimos años, jefe? Sí, yo llegué a vivir por acá desde cuando yo tenía ocho años y esto ya era un rancho pulquero. ¿Familiar de usted? No, 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 no. Yo aquí siempre nada más he trabajado acá en este rancho. ¿Y en sí esta zona es como de pulco o nada más ustedes el que vende aquí? O sea, pues por acá nada más nosotros somos los que vendemos. El primero chingón aquí. Sí, somos los que vendemos por acá. Ya más abajo hay otros tinacales, pero el de más retiradito, tantito es este. Y el más chingón, ¿no? Que tiene la mejor calidad, jefe. Pues la verdad sí, cuando gusten venir a probarlo, aquí estamos a la orden. Ahorita que a la bandita se le hago a la boca, ¿cómo lo probamos? Y después que vengan aquí a acompañarnos. ¿Cuál es el día que recomienda la banda venir? Pues aquí el día que viene más gente es sábado o domingo. Aquí tenemos cabañitas donde se sienten y puede ser una carne asada o lo que gusten. Ahí tenemos donde se sienten, donde estén. Ah, o sea, la banda puede traer su asador, su carnita y rentar las cabañitas. No, no, no les cobramos. O sea, ahí están las cabañas, usted llega con su anafre, su comida y todo y viene a deleitar un pulquito. No, pues eso está chingón, miren, manda. Nada, si ustedes pagan el pulque, traen todo y ahí se pueden poner bien a gusto, jefe. Claro, sin problema. Eso es todo. Vamos allá a los tinacales, nos dicen. Vamos a probar el pulque. Vamos para allá, bandita. A ver, jefe, aquí hemos llegado al lugar donde se hace ya todo el pulque. ¿Cuál es el siguiente paso, jefe, de lo que acabamos de ver? Pásenle, vamos a ver la fermentación del pulque. Fermentación, mis maiz. Este se llama acocote. Acocote, sí. Este es con lo que se saca el aguamiel del maguey. Ah, ya, ya. ¿Y este qué es? ¿Es algo como, se ve como muy natural, como algo que este se fabrica o cómo es? Sí, es de fibra de vidrio. Aquí, esta parte la metes al aguamiel. Y acá le chupas. Acá le exorbes. Cuando se te queda el carro sin gasolina y le tienes que sacar así, ¿verdad? Ajá, le chupas acá, entra el aguamiel aquí, ya le tapas. Le tapas, lo agarras aquí así y ya con este le raspas al maguey. Ah, no. Le raspas al maguey y ya le sacas el mexal para que vuelva a dar más producto. Estas son las castañas que se lleva la burrita para traer el producto. Cuando lo raspan, ahí este... Aquí vacías el aguamiel, con el acocote lo vacías y ya se trae ahí el producto del aguamiel. Esta tina que tenemos acá, esa tina es la tina de la semilla. ¿Y esa fue...? No más que ahorita acabamos de bajar la semilla, está la tina ahí para al rato volver a echar la semilla, que es esta. Es este garrafoncito que está aquí. Este garrafón de vidrio es el que tiene la semilla. ¿Y eso qué es, jefe? Esto es lo que le da vida al tinacal. Esa es la semilla, la semilla, el pulque de la semilla. Al ratito que viene el aguamiel, ponemos la tina y vaciamos ese pulque a la tina y de ahí le vamos poniendo el aguamiel de los mejores magueyes, de los más añejos, de los mejores. Y de ahí va creciendo la semilla. Pero la semilla no se litrea, nada, no se mueve, no nada, se deja ahí reposando. Con el aguamiel que le echas va fermentando hasta que se llena la tina y ya las pasamos a las tinas que tenemos aquí adelantito. Antes de ir para allá, jefe, ¿el aguamiel también es algo que se puede tomar lavanda así solito antes de que se haga todo el proceso? Sí, 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 puedes tomar el aguamiel. Inclusive ahorita te voy a dar la prueba del aguamiel, la prueba del pulque. La diferencia es que el aguamiel no te marea, no nada, porque todavía no está fermentada. ¿Y en cuanto a sabor, qué es más suavecito, más duro el aguamiel? El aguamiel es más suave, está dulcecita, está dulce el aguamiel, o sea, tiene otro sabor diferente al pulque. Pero eso después de varios tragos, imagínate si te empera también, ¿no? Sí, sí, claro. No, el aguamiel no te emborracha. ¿Ni una ni una? No, no, el aguamiel no. ¿Puedes echarte dos, tres litros y nada? Nada, nada, esa no te marea, no nada. El pulque ya, o sea, el aguamiel ya es fermentada. A ver si no es la idea. Ah, va, pues entonces ya vamos a darle la probada del pulque y de aguamiel, jefe. Vamos allá. Mira, mis, entonces, ¿cómo se llama esta tina? ¿Tiene el nombre de esta tina? Es de estina, por eso se le llama lugar tinacal. Ah, porque... Por las tinas que hay acá. Y antes de continuar con la explicación, ¿cómo cuántos litros hay aquí de pulque, aguamiel? A esta tina le van a caber con unos 1,500 litros. ¿1,500? Sí, con unos 1,500 litros. Entonces, lo que te explicaba de allá, acabamos de bajar la semilla, la semilla se echa aquí. Ajá. Entonces, ya bajamos la semilla, aquí le seguimos echando aguamiel, aquí sigue fermentando el pulque, sigue su proceso de fermentación como esta tina. Ah, ya, ya, ya. Si tú lo ves, esta tina está como si estuviera hirviendo. Sí, 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 exactamente. Está como si estuviera hirviéndole que le acabamos de poner el aguamiel. Está fermentando, aquí está su fermentación del pulque. Ah, perfecto. Esa es la fermentación del pulque. Ya se, eso se antoja, jefe, como que un día que se amanezca uno crudo, como echarse un bañito ahí, ¿no, jefe? Acostar, señor, así. Ándale. Adiós a la cruda. Entonces, ya de aquí, de aquí de estas tinas, de estas tinacales, lo pasamos acá, que le llamamos la tina del despacho. Esto, ¿alguna vez lo había visto? ¿Esto cómo funciona, jefe? Explíjale a la vainita que nos está. O sea, lo pasamos de ahí para acá, ese pulque. ¿En cubetitas, aquí van pasando? Ajá, lo pasamos con un bote y ya de aquí ya se le despacha a la gente. Ajá. Aquí tenemos aguamiel natural. Ah, ya, ya, ya. Este es aguamiel natural, este no es pulque, este es aguamiel. Si usted la ve, tiene otro color diferente al del pulque. Sí, si no es blanquito, es como más este... No, este es el aguamiel, aguamiel pura. Le vamos a dar la prueba del aguamiel. Ah, vamos, vamos a ver. No, no, mira, aguamiel pura. No queremos probar algo puro, mis santos. Para que pruebe el aguamiel. No, es como un licuadito, jefe, está bien dulce esto. Está dulce. Y esto es... Y eso no le marea, no nada, no le ataranta. Esto es, yo me puedo despertar antes de irme al jale. Una conchita de pan y un este... Inclusive, pues, dicen que es buena para la diabetes y para varias cosas. Es lo que le iba a preguntar, jefe. Tomándose el aguamiel. Usted que sabe todo este proceso y que sabe los beneficios, ¿qué es lo que le ayuda al cuerpo? Ahorita nos dice el pulque, pero el aguamiel. O sea, pues, aquí el aguamiel viene mucha gente a traerla que porque le sirve para la diabetes y que, pues, para varias cosas. Vienen a traer el aguamiel. Ah, no, pues, sí. No, sabe bien rico, ¿eh? Mira, mis santos, date, date. Mucha gente viene a traer pulque natural que porque sirve para que le saquen las piedras de los riñones y comentarios de los clientes. No, pues, sí. Sí, o sea, que sí. No dudo porque es algo que desde hace, pues, cientos, miles de años se ha probado el pulque en este país. Sí. Y, pues, tiene varios beneficios. Pero luego también la gente ya le inventa cosas a su alcoholismo, ¿no? Yo tengo un tío que dice que una caguama diario te hace bien. No, qué chingados, pero ya. ¿El nombre se derivará de que sí sabe como agüita con miel, jefe? Sí, pues, por eso su nombre. ¿Sí va? Aguamiel. No, eso sabe, banda. O sea, si no lo ha probado, eso sabe. Y, obviamente, los invitamos a que vengan acá y prueben esto que es un proceso completamente natural con muchísima higiene. Entonces, está muy limpio aquí y con gente que se la sabe desde hace añísimos aquí como José Luis. Sí, muchos años, muchos años de trabajar aquí el producto. Perfecto, jefe. Ahora sí, mi jefe ya nos dio la degustación. A ver, ¿qué sigue? El pulque. Ahora sí, el pulcaso. Ahora pruebe usted el pulque. Bájale. No, se ve aquí bien rico, mi madre. A ver, pruébelo. Dele el visto bueno. A ver, a ver qué tal. Ah, una chulada. Te me va a hacer llorar, ¿no, José Luis? No, qué chulada. No, ahorita todavía no llore, más al ratito ya. Ya, cuando sigue llora. Esto y unas rolitas. Ustedes me imagino que sí le entra el pulque, ¿no? Sí. O antes. No, sí, sí tomamos pulque y aguamiel los otros. Y con unas rolitas. ¿Cuáles son las mejores rolitas para escuchar tomándose un pulque, Patrón? Bueno, ya dependiendo de la música que te guste. De los gustos, ¿no? Pero para usted, usted es uno que... Ah, nosotros, puras racheritas. Las más puras rancheras. ¿Qué más, así como de Vicente Fernández? Ah, ándele, ándele. ¿Antonio Aguilar? Eh, el piporro y esas canciones viejitas. No, a usted le sabe, gente. Sí, puras de esas. Y ahora a la juventud ya le gustan otras canciones. Otras canciones, pero ustedes eran de los señores de antes. No sabía, nos gustan de las viejitas. Eran de los señores de antes que echaba sus dos litros de pulque, unas canciones del piporro y a llegar a embarazar a su esposa. Ah, no, no, no. En corto, fértil. Eso es seguro. ¿Eso es seguro para andar bien fértil, bájeme? No, 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 pulque es seguro. A ver, patrón, eso es todo, ¿eh? Así es. A ver, pruébalo. Este es un curado de apio con el vaso escarchado. Vasito escarchado. Con el vaso escarchado. ¿Y lleva puro apio o lleva algún otro ingrediente? Lleva otros ingredientes. Pero el sabor porque predomina es la receta secreta, ¿vale? La receta secreta. Lleva otras cosas, no nada más el apio. Perfecto. Pero pruébalo. Vamos a verla aquí. No, jefe, con este escarchado es la combinación perfecta, ¿eh? Aquí la gente acostumbra venir con sus envases por el pulquito, ¿no? Sí, viene, trae sus garrafones, sus envases. Si no, aquí nosotros le damos un envase en una botella desechable o le damos un garrafón. Ahí tenemos garrafones para... Ah, su garrafoncita acá, mi madre. Para que lleve su producto. Chingosote, nos vamos a llevar uno a ese, jefe. Y viene aquí, como el carnal que trajo este de coca. No lo vamos a grabar a mi carnal porque lo mandaron por la coca y ya se vino por el pulque, mi madre. Ya su esposa ahí es cuidándolo con las tortillas y la coca y ya va a llegar bien pedo, mi carnalito. Pero está chido que vengan aquí, que reciclen y vengan allá con su envase, ¿no? Te lo dejo aquí, manita. A mí, don José Luis, no, la verdad está todo riquísimo, el natural, el curado. Es algo muy, muy sabroso y ahorita que estamos checando los precios está muy barato, jefe. Para tanta chamba que hacen, la verdad está muy, muy barato, ¿eh? Sí, pues es para la elaboración y pues harto el trabajo, pero pues más que nada atender a la gente y que la gente se vaya a gusto. Sí, darles el precio, un precio popular. Por eso sí el precio, razonable, ¿no? Para que la gente más visite. Sí, sí, sí. Y tomar sus curaditos. Sus curaditos y sus pulques. Un vaso de estos les cuesta 45 pechoreques, jefe, o de aguamiel. Sí, 45, 45 de aguamiel. La aguama ya anda más cara que esto y aquí se va a tomar algo bien natural. Natural, lo que es natural. De los dioses. Así es. El pulquito, el curado es de 60, ¿60 baros? Sí, tenemos de 60 y de 65 los curados. De ahí no pasa, o sea, ustedes más de 65 no van a pagar por algo que está bien chingón, que lo hace gente bien chambeadora, a mano, que le mete mucho cariño, mucha higiene y que pues hace todo por tener a sus clientes bien felices, ¿no jefe? ¿Desde cuántos años está aquí ya? Ya nos decía que desde los 8 años llegó aquí, pero el negocio desde ese tiempo lo abrieron o...? Sí, ya desde cuando llegué acá el negocio era nada más vendían aguamiel y pulque natural, no había curados. Ya los curados fueron últimamente, que ya se empezaron los curados. Los curaditos. Oye, oye jefe, ¿y qué tal la crudita de pulque? Pues fíjate que si tú tomas pulquito así natural, natural y no, la verdad la cruda ni te hace. Nada más. No, no, no. ¿Y que con unos, qué, este, dos, tres litritos ya te vas a gustar tu casa? Claro que sí. Y al otro día como si nada, trabajar como nuevo. Exactamente, y al otro día trabajar. Hay una, es un mito que es muy conocido por mucha, por mucha gente que dicen que el pulque tiene muñeca. ¿Qué es eso que le dicen? Explíquenle a toda la banda qué es eso de muñeca y qué es lo que le echan al pulque y de dónde salió ese mito o que nos diga la verdad aquí o alguien que le sabe de todo el proceso. Claro que sí. O sea, para empezar el pulque requiere de mucha limpieza. Ajá. Y si le pusieras mierda, pues mucho más, ¿no? Claro, no. Es algo que ni se podría beber siquiera, ¿no? Claro que no. Ese es un mito que hace unos años sacó el de la cerveza la corona. Ajá, ¿de ahí surgió el mito? Para darle la torre al pulque, inclusive, pues muchos tinacales grandes, que en Hidalgo es un lugar pulquero, tinacales muy grandes. Saludos a David. Pues muchos tinacales quebraron por ese mito de la cerveza. Qué poca madre. Que se le ponía la muñeca y que no sé qué y que esto y lo otro, pero no, yo le explico que el pulque requiere de mucha limpieza, sino el pulque se echa a perder y usted lo tiene que tirar. Sí, es algo que ahorita que nos explica toda la banda, es más que obvio, ¿no, jefe? Claro. Todo por eso tiene que llevar limpieza, es imposible que algo lleve la mentora de la muñeca. Mucha higiene, sí. Este, pero pues sí, hay mitos que la banda luego por muchas veces se cree por mucho tiempo y que crean las grandes empresas, ¿no? Hay que inventar un mito, jefe, para que se los carguen a chingar los de corona. Claro. Dichos cascos, dichos de bases miados, ¿verdad? No, pues sí, pues es que no. O sea, y aquí todo limpieza y todo es lo que le digo. Entonces, si una tina se llega a apestar el pulque. Ya le dio su madre a todo. Se contaminan todas. O sea, tienes que tirar todo, lavar todas las tinas, todo con cal y todo para que tú vuelvas a hacer el producto. Sí, sí. O sea, porque es muy delicado el producto del pulque. Sí, sí, jefe, es algo que ahorita que nos lo explica, ya había escuchado algo así como lo que usted dice, pero ya que nos lo explica suena hasta ilógico que la gente se crea todas esas cosas, ¿no? Sí, pues nada, digo que es un mito que sacaron estas personas, pero pues ahorita ya tomó otra fuerza el pulque, otra vuelta ya. Sí, ¿verdad? Como que de un tiempo para acá, ¿usted siente que el pulque ha jalado más? Sí, ya, ya, ya ha jalado más. ¿De cuánto tiempo más o menos? Pues ya hace unos años que, gracias a Dios, ya agarró otra vuelta el pulque porque sí estaba muy, muy bajo, pero ahorita ya, gracias a Dios, ya otra vuelta estábamos más o menos un tiempo. Sí, sí, jefe, sí, sí, está muy chido y la verdad es algo que una tradición bien bonita que no se tiene que perder, ¿no, jefe? Claro. El tomar pulque porque es algo que solo se da aquí en este país y es algo que nos representa mucho, ¿no, patrón? Claro que sí, inclusive pues es un néctar de los dioses, ¿no? Así como lo dicen, jefe. Antes nadie tomaba pulque nada más que los dioses, ahora no, ahora lo podemos tomar cualquier persona. El ciudadano a pie se lo puede tomar por 45 pesos. Claro que sí, barato, barato. Bien, bien barato, la neta, y si ustedes quieren consentirse como los dioses en nuestros antepasados, vengan y échense un pulquito, vengan así con su envase como mi carnal, o echen de su vasito aquí. Y ahorita, ¿qué les parece si para cerrar el video les enseñamos la zona que tiene de las cabañitas para que la banda se anima a venir, ¿no, jefe? Claro que sí, vamos a ver. Eso es todo, patrón, vamos para allá. Vamos a ver. Estamos aquí, jefe, en esta cabañita, ¿está bien a vos gusta, patrón? Sí. Aquí tenemos todos los cabañitos que tenemos para que vengan y deleiten su pulquito. Su buen pulcazo. Aquí usted, ¿qué hace? Que siempre anda atendiendo. ¿Qué es lo que ve que más come la banda cuando viene aquí? No, pues luego se trae su taco placero, su charrón, aguacates y todo, y luego trae su anafre, se pone su carnita asada. Pollos retisados de pronto también se ve, ¿no? También, pollos pizza, inclusive pizza. Todo acá se trae. Comida internacional. Anuncio bien bonito que dice, se abre diario de sol a sol, jefe. Sí, así está el letrero años que está ahí el letrero. Desde que sale el sol hasta que se guarda, usted está aquí despachando, patrón. Desde que nace hasta que se oscurece. Eso es todo. Ahora aquí estamos. Eso es todo, patrón, qué chido. Y les repetimos, porque es un lugar bien bonito aquí. Hasta parece que está haciendo el comercial aquí, pagado al jefe. Pero no, neta, de corazón aquí quisimos venir porque es un lugar que nos llamó mucho la atención. Y que la neta vale la pena que ustedes vengan. Las cabañas no tienen ningún costo, jefe. No, no, no tienen costo. Y el pulque, baratísimo. ¿Cuánto es lo que usted podría decirle a la banda? Que vengan con cuánto dinero cada quien y se ponen una buena pedita. Con poquito de dinero, imagínese, si se toman dos litros de, póngale que se tomen tres de natural, de a 45. Y 150 baros, jefe. Exactamente. Menos de 150 baros. Y si se cooperan con la banda, 200 baros, se dan bien pedos y bien comidos. Y si les va bien, hasta bien cogidos, baja, jefe. Ah, también. Si les va bien, baja. Bien cogidos, aquí por el don José Luis. ¿Qué pasó? Que el don José Luis se ve que todavía anda bien fuerte el don José Luis. Acá andamos trabajando. Eso es todo. Aquí tenemos las cabañas y cuando gusten, aquí los esperamos. Qué bonito. Está aquí, tiene una vista hermosa. Allá están los, si le caminas para arriba, están los volcanes. Sí, ahí se ven los volcanes. Se ven los volcanes, la mujer dormida. El popo y el esclésivo. Exactamente, jefe. Y para acá abajo, no sé qué zona sea, la verdad. Pues acá abajo tenemos Iztapaluca. Todo Iztapaluca. Que pertenecemos a Iztapaluca, sí, señor. Muy bien. Tenemos Iztapaluca. Muy, muy bien, muy bonito. Estamos sobre la Federal de Puebla, sí, señor. ¿Esta es la carretera Federal de Puebla? Sí, esta es la Federal de Puebla. Sobre el kilómetro 23 de la carretera Federal de Puebla. Exactamente. Y yo aquí mismo les voy a poner el link de la ubicación para que ustedes ya nada más le piquen ahí y se direccionen para acá porque es un lugar que vale mucho la pena. Y probablemente si ustedes vienen un domingo, aquí nos van a encontrar porque vamos a andar cayéndole cada ocho días aquí al Patrón porque es un lugar natural. Como pocos lugares se encuentran, jefe, la verdad, ¿no? Ya todo es muy de peda en la ciudad, lleno de gente. Y aquí hay un campo abierto bien a gusto. Aquí hay un campo abierto. ¿Y ruido, jefe? Nada, aquí no hay ruido, aquí nada, aquí todo está muy tranquilo. Muy, muy, muy chingón, jefe. Sí, señor. Pues algo que le quiera decir a la bandita que nos está viendo, Patrón, por favor. Pues un saludo y aquí los esperamos, cuando gusten, aquí estamos a la orden, cuando gusten, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Eso es todo, José Luis. Oiga, hay una duda, ahorita yo me voy a llevar mi garrafita. Voy a ir a comprar una garrafita de esas de varios litros para llevarme a la casa. ¿Cuánto tiempo me dura el pulque si yo me lo llevo desde aquí, jefe? Ah, pues le puede durar hasta un mes o más. ¿El pulquito? Lo único, lo más grave que puede pasar es que me empede más, pues nada más. No, no, lo voy a dejar ahí dos, tres meses para que me ponga hasta atrás. Ya el pulque natural, el curado, pues ya es más recomendable tomárselo luego, porque como el pulque desecha todo lo que no quiere, por la fermentación, saca todo lo de la fruta y eso, y pues es más viable tomárselo. De una vez. Inclusive, si se dio cuenta, los curados se preparan al momento. Sí, sí, todo lo prepara al momento. Sí, al momento, porque si usted lo tiene en vitroleros, en Bogotés, el pulque usted lo hace en la mañana, para la tarde ya tiene otro sabor, ya no es el mismo sabor, ya cambia todo. Y en un chingo de pulquerías, que se dice llamar bien fresonas, allá en la Ciudad de México, en la Condesa y acá, lo tienen en vitroleros y entonces ahí está más culero el sabor ya al final, jefe. Pues sí, un día si usted gusta, pruebe un, como ahorita el que probó, así, que está recién hecho, y pruébelo ya, que está de tiempo hecho, ya cambia mucho el sabor. Ya no sabe igual, ya no sabe igual nada. Cambia mucho el sabor en el curado. Para que no se nos eche a perder, no voy a echar, déme tres minutos y ahorita me lo acabo, jefe, para que no se nos eche a perder. Así estamos. Pues ya vamos allá, que nos dé nuestra garrafita para llevar. Gracias por vernos, bandita, es un lugar bien a gusto, la pasamos bien chingón. No José Luis es a toda madre y siempre los va a atender con la mejor cara y de la mejor forma, ¿a poco no José Luis? Claro que sí, aquí estamos a la orden. Y valore todo este proceso que hace la banda, hay mucha gente aquí trabajando. Hashtag, ¿qué le ponemos de hashtag para que nos siga la banda? ¿Bebida de los dioses, mis santos? Bebida de los dioses, para que sepamos que vieron el video hasta el final y nosotros le respondemos con un corazón. Y de casualidad, ¿tiene redes sociales o algo así para que sigan el lugar, jefe? Pues no, yo no. O sea, yo no, no. Nada más aquí vengan y ya. Si no pregunten, nos escriban a nuestras redes y nosotros los mandamos para acá, bandita. Exacto. Ahí nos vemos, cuídense mucho y síganle echando siempre el certificado de humildad y prueben la bebida de los dioses, mis maíz. Vámonos. Gracias, don José Luis, un gustazo. Un saludo a la orden, igualmente.